Sí, como siempre, por ahí redoblando un poco más de esfuerzos que lo normal porque, bueno, venimos llevando adelante todas las campañas. La más reciente por ahí fue la de lactancia materna, que hicimos jornadas en todas las unidades sanitarias, por ahí fomentando un poquito lo que es la importancia del amamantamiento, ¿no?, para los chicos. Hicimos una jornada en todas las unidades sanitarias y el cierre fue acá en el municipio. Convocamos un poquito también como una forma de protesta o repudio para esos hechos que tuvieron notoriedad pública del caso de esta mamá que estaba en una plaza amamantando a su bebé y que un policía le dijo que no correspondía. Así que un poco en repudio a eso lo hicimos acá en el municipio junto con varias mamás de diferentes barrios que nos juntamos y se hizo una teteada masiva, le dijimos. Así que, bueno, dimos el cierre de eso, seguimos trabajando fuertemente con lo que es los programas de diabetes que lo venimos haciendo durante todo el año, campañas fuertes de concientización y de promoción acerca de esta enfermedad tan silenciosa que muchas veces, viste, no tenemos información. Así que trabajando siempre como nos piden Aníbal y Karina, acercándonos nosotros al vecino, si muchas veces por ahí no tienen el acceso a la unidad sanitaria, bueno, somos nosotros los que armamos reuniones en los barrios para poder juntar a los vecinos y dar este tipo de charlas y capacitaciones. Más que nada también porque algunos vecinos quizás tienen miedo de venir a preguntar por algún síntoma que tienen, entonces que se acerque el municipio es algo muy importante para todos ellos. Totalmente, totalmente. No miedo, sino que por ahí a veces lo cotidiano del día te lleva de que, bueno, me duele la cabeza, no le doy bolilla. No sé, me duele la mano, no le doy bolilla. Mañana se me va a pasar. Digo, pasa en lo cotidiano que nos pasa todo. Te pasa a vos, me pasa a mí. Entonces lo que tratamos es de acercarnos nosotros al barrio, a la comunidad y que la gente maneje la información. Por ahí no el mismo paciente, pero sí los familiares. Es muy importante que a veces un hijo sepa los síntomas, un papá. Digo, es bueno manejar información. Siempre es bueno estar informado. En cuanto a lo que es la época que se está viniendo, la primavera, el verano, ¿son más proclives quizás algunas personas a tener algunas alergias en esta época del año o es más repartido durante todo el año? Sí, totalmente. La época es esta, justamente septiembre. Con eso, bueno, también estamos tratando de trabajar un poco en lo que es la difusión y la promoción. Justamente que hablas con esto de alergias, acaba de terminar la campaña de IRAB, de enfermedades respiratorias, de la cual la verdad que tuvo un resultado positivo. Porque desde el primer nivel de atención, que son las unidades sanitarias, logramos captar a todos estos chiquitos y por ahí hacerle el salvataje y darle la atención en la unidad sanitaria, ¿sí? Una vez que pasa por ahí el tema de gravedad, son derivados al segundo nivel, que es el hospital. Por suerte, este año logramos, después de las capacitaciones que recibieron nuestros enfermeros, los médicos, la verdad que pudimos llevar adelante esta campaña y con muy buen resultado. Así que vamos a esperar que el año que viene tengamos los mismos resultados, ¿viste? Año a año esto va cambiando, pero la verdad que muy contentos.